Hello, ¿qué tal? ¿Cómo me les va, mis campeones y campeonas? Damos inicio con la materia de estudios sociales, con el tema normas como necesidad social. Iniciamos. Las personas se relacionan en diferentes grupos sociales, la familia, la escuela, la comunidad. Es allí donde se crean hábitos y costumbres. Por eso, en cada lugar deben de establecerse normas y acuerdos que orienten el comportamiento de las personas y les ayuden a vivir en armonía, en una convivencia agradable y fraterna. Algunas normas sociales son ser amables y saludar a las demás personas, respetar a los adultos mayores, mantener orden y limpieza dentro del entorno. No discriminar a nadie por su raza, posición económica o condición física. Recordemos que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos ve con ojos de amor a todos. Escuchar a los demás con respeto. Cuando una persona habla, la otra persona escucha atentamente. Ayudar a los demás cuando sea necesario. Acá observamos en pantalla a un niño que está brindando para su asiento a una persona mayor. Vamos entonces a lo que es la práctica. Aplico, número uno, selecciona las acciones en las que se practica una norma de convivencia y escribe la norma que debería de practicarse. Acá tenemos cuatro imágenes, solamente dos se están practicando las normas y en las otras dos no se están practicando. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿se está practicando una norma acá? A ver, sí, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar ahí una X, ¿verdad? Entonces, ¿qué norma se está practicando? A ver, vamos a colocarla ahí bajo la imagen, ¿verdad? Que tenemos por acá. ¿Qué norma practicamos? Bueno, ayudar a los demás cuando sea necesario y colocamos acá una X, ¿verdad? Que sí se está practicando la norma, porque el niño le está ayudando ahí a la mami, ¿verdad? La segunda norma, ¿se está practicando acá normas? No, ¿verdad? Entonces no vamos a colocarle nada acá en el círculo, pero sí vamos a dar la sugerencia. ¿Qué le sugeriríamos al señor? Bueno, mantener el orden, respetar las señales. Muy bien. ¿Tercera imagen? Sí, ¿verdad? ¿Qué norma se está, aquí ponemos la X, y qué norma se está respetando? Mantener la limpieza en el entorno. Muy bien. Acá en la última imagen, ¿qué sucede? ¿Se está practicando una norma? No, ¿verdad? El niño se ve molesto, ¿verdad? Entonces, lo que diríamos ahí al niño, respetar a los adultos mayores, ¿verdad? Podremos colocar eso por acá. Analiza las palabras que suenan igual al final. ¿Suenan igual ayudar y respetar? Sí, ¿verdad? Colocamos sí. ¿Suenan igual orden y limpieza? No, ¿verdad? Colocamos no. ¿Encuentra en la siguiente sopa de letras los beneficios que se obtienen al practicar las normas de convivencia social? Respeto, ¿verdad? Tenemos la primera, orden, ¿verdad? Otra, armonía, ¿verdad? Muy bien, sinceridad, excelente, gratitud también, y cooperación, muy bien, campeones. Vamos a la número tres. Escribe dos normas de convivencia que practicas en la comunidad. Dos, ¿verdad? Las que usted practica ahí en su comunidad, por favor, las escribimos acá. Muy bien, muchas gracias por su atención, que Dios me los bendiga, pasen un feliz día.